La enmienda incorporada porque se incorpora a la mayoría de los grupos. Procedemos a someter a favor, a votar a favor, absteniéndonos o votando en contra, la enmienda para enriquecer el texto de la ordenanza de emergencia social. Se somete a votación la enmienda. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Este punto queda aprobado con los votos a favor de todos los grupos del Pleno, excepto del Grupo Ciudadanos. Procedemos a votar el texto definitivo de la ordenanza. Se somete con la enmienda incorporada, porque acaba de ser aprobada. Se somete a votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Voto en contra? Este punto queda aprobado con los votos a favor de todos los grupos del Pleno, excepto del Grupo Ciudadanos. Cuarto punto del orden del día, propuesta de adhesión al proyecto Red Menores Ni Una Gota. Señor secretario. Este punto fue dictaminado en comisión informativa, celebrada el día 25 de mayo de 2018, con el voto favorable de los grupos municipales Izquierda Unida, Ciudadanos, Cambiemos Villalba, Grupo Municipal Socialista y Grupo Municipal Popular. Tiene la palabra la concejala de Servicios Sociales. Buenas tardes de nuevo. Gracias, presidenta. Se propone al Pleno Municipal la firma del proyecto Red Menores Ni Una Gota, entre el Ayuntamiento de Collado Villalba y la FEBE, que es la Federación Española de Bebidas Espirituosas, con el propósito de desarrollar acciones preventivas que sensibilizan a la población general de los efectos nocivos del consumo de alcohol en población menor de edad. Mediante este proyecto, este ayuntamiento se suma a la iniciativa a nivel nacional, en la que ya están participando otros municipios y otras entidades administrativas, todos ellos siempre comprometidos con la prevención del consumo de alcohol. Este equipo de Gobierno considera y valora positivamente, y así lo avala, desde el Servicio de Prevención del Centro de Atención Integral de Drogodependencias, el CAI, que desde ya hace años está interviniendo con menores en este municipio. Y que la incorporación a este proyecto, al proyecto Menores Ni Una Gota, es muy positiva, ya que el trabajo en red va a favorecer la coordinación entre distintas entidades con el único objetivo de prevenir el consumo de alcohol en menores de edad. La firma de este proyecto no va a suponer ningún coste económico para esta corporación, y además es que el principal propósito, como digo, es implicar y sensibilizar a la sociedad, especialmente a las familias y a los menores de edad, en la prevención del consumo de alcohol, favoreciendo medidas que retrasen la edad de inicio, que aumenten la percepción del riesgo y siendo firmes ante la postura de que el único consumo de alcohol entre los menores es el consumo cero. La Fundación se va a comprometer a facilitar a los medios para el desarrollo de la campaña, aportando material, integrando al Ayuntamiento en el proyecto Ciudades en Red Menores Ni Una Gota. Va a quedar constancia con este compromiso en la página web www.menoresniunagota.es. El Ayuntamiento, al estar integrado en la red Menores Ni Una Gota, solicitará ejemplares del libro, que se denomina Más de 100 razones para que un menor no beba alcohol, para trabajar con padres y madres. Además, bajo el lema Menores Ni Una Gota, Más de 100 razones para que el menor no beba alcohol, FEBE y el Ministerio de Sanidad han creado esta campaña, que tiene como objetivo prevenir el consumo de alcohol en menores de edad, siempre desde una perspectiva preventiva, educativa y aportando razones que evidencien por qué el único consumo válido en menores es el consumo cero. El proyecto colabora con la Fundación Alcohol y Sociedad a través de un programa pedagógico a la adolescencia y alcohol, impartiendo sensiones formativas en centros educativos que pueden solicitarles a esta entidad. El Ayuntamiento, a través del CAI, lo que se compromete es a difundir acciones en la prevención del consumo de alcohol en población menores de edad que se desarrollen en el municipio, en la página web Menores Ni Una Gota. También nos implicamos en buscar personalidades, tres personalidades del municipio, pueden ser deportistas, actores, con el fin de que dejen un mensaje y un testimonio audiovisual que apoye este proyecto. Y luego también implicar a la hostelería del municipio, que pondrán en sus comercios una pegatina Yo no vendo alcohol a menores, que será facilitada todo ello por la red. Sin duda, esta colaboración entendemos que es beneficiosa para ambas entidades, que se considera, por supuesto, preventivo en el consumo de alcohol en población menor de edad y, como se manifiesta, es una de las prioridades básicas que tiene que tener nuestra sociedad. Muchas gracias. Su turno de intervención, Alberto Sánchez Caballero. Votaría a favor. Muchas gracias. Grupo Izquierda Unida. Y esta unión de municipios y, a su vez, estos municipios con asociaciones consideramos siempre positiva. La unión hace la fuerza y queremos que el ayuntamiento podrá reforzar políticas preventivas y educativas que hagan frente a esta solución, a esta situación que tiene que llegar más pronto que tarde. Así que votaremos a favor. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Ciudadanos. Buenas tardes. Como no puede ser de otra forma, el Grupo Ciudadanos también está de acuerdo con lo que nos están proponiendo desde el proyecto Red Menores Ni Una Gota. Y teniendo en cuenta que nuestros jóvenes están bebiendo a partir de los 13 años, que uno de cada 10 jóvenes de entre 12 y 18 años consume alcohol cada semana o que el 17% de los chicos dice haberse emborrachado en el último año en un porcentaje que asciende hasta casi un 50% entre los que tienen 16 y 18 años, mientras que los padres lo creen solo un 5,2. Quizás el comentario que tiene la moción que nos presentan, en el que nos dicen que este convenio no supone un compromiso económico para el ayuntamiento, quizás yo creo que esta coletilla que nos tienen acostumbrados a poner, sobre todo en situaciones sociales, deberían de quitarla, porque no creo que sea suficiente lo que nos propone el proyecto, sino que, además, el ayuntamiento debería hacer un esfuerzo excepcional con este tema por la problemática social que está suponiendo entre todos los jóvenes del municipio. Con lo cual, reitero que apoyaremos la moción. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el grupo Cambiemos Villalba. Buenas tardes. Atendido el informe técnico respecto a la procedencia y la positividad de atendernos a este acuerdo, no podemos sino estar, por supuesto, mostrarnos en una posición favorable a suscribirlo. No obstante, viendo las medidas que se proponen en el mismo, nosotros echamos en falta cierto tipo de trabajo en propuestas o en promover actividades culturales alternativas a ese tipo de ocio que es el que promueve el consumo de alcohol. Por supuesto que desde el equipo de gobierno se me dirá que esto ya se hace, que la Casa de Juventud lleva a cabo un montón de programas de ocio y cultura para jóvenes. Sin embargo, la realidad, habiendo preguntado en algunos sectores de edades susceptibles de entrar en este abanico afectado por la problemática del consumo temprano de alcohol, hemos visto que no hay esa relación tan amplia con las medidas o los programas culturales que se promueven desde el ayuntamiento. Es por eso que desde una perspectiva de lo más constructiva posible intentamos hacer llegar la propuesta o la petición de que este tipo de propuestas, este tipo de proyectos culturales alternativos a, como digo, el ocio que promueve esta actividad, pues sean o proliferen de una manera mucho mayor a la que ha venido dándose hasta ahora y se haga un trabajo conjunto y transversalizado entre las medidas que se proponen en este programa y otro tipo de medidas alternativas. Dicho lo cual, y atendiendo a lo propuesto por los técnicos, votaremos a favor. Muchas gracias. Tiene la palabra el Partido Socialista. Buenas tardes. Pues todo lo que sea colaborar en campañas que publiciten y visibilicen la lucha contra el consumo de alcohol en menores, nosotros estaremos a favor y entendemos que el ayuntamiento con esta firma se compromete a cumplir los compromisos que dentro del proyecto Red Menores Ni Una Gota suscribe a este ayuntamiento. Así que estaremos a favor y estamos. Muchas gracias. Tiene la palabra la concejala de Servicios Sociales. Muchas gracias por el apoyo, porque, como os dije, lo importante es consumo cero en menores. Las actuaciones que este equipo de Gobierno, el ayuntamiento, va a realizar, pues ya lo está haciendo y es verdad que a través del CAIF se está atendiendo a menores. Tenemos programas en los institutos de prevención del consumo de alcohol, escuelas de padres-madres y con este adherirnos al proyecto Red es implicarnos en la red para que podamos coger y difundir nuestros proyectos igual que coger otros y, sobre todo, con toda la experiencia también que nos puede dar el Ministerio, como esta asociación, pues poder difundir con materiales audiovisuales o cualquier otro material que esté en nuestra mano, con los enlaces hacia páginas web, etcétera, etcétera. Lo importante es sensibilizar y, sobre todo, a las familias, que es el punto crucial, que las familias estén implicadas y que puedan, lo primero, detectar o cualquier...